qué qué está haciendo este troll de mierda sherry sherry lady listen to your heart ahora sí tiene que subir ese winray de hellcart este vamos a usar como que no me convence este este que sube 5% voy a ver si tiene más early con eso a alguien que pueda mandar un boliviano me quede y por qué y detail con venganza puede funcionar es depende a ver con trump que si es una mala opción una eje es una venganza el clín es el tirador con más early del juego tenemos ya objetos está bien el equipo está fuerte ellos son muy débiles está fuerte el equipo espero pase buena noche y nos vemos en el cura pollo van a perder vamos a perder juan barrientos tú dices vamos a perder pero tú no lo vas a ver mi compa tú no lo vas a ver mi compa para mi lado porque vamos vamos a aprender pero tú no lo vas a ver maldito para área pendejo hoy es 29 29 tap de casas no más llegan a 50 metan ese dedo duro 50 caspas papitos ticto y mañana hago string a las 10 de la mañana los incluye a ustedes lleguen a 50 casas y a las 10 de la mañana prendo ticto el día de mañana o sea hoy no si ya es hoy a las 10 de la mañana prendo ticto pero de 50 casas papitos cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla aplasta los todas las tropas desplegadas lady ¿Pero qué no ves, Iritel? ¿Qué no ves, Iritel? ¡Sos ciega! ¿Pero qué sos ciega, pelotudo? ¿No ves o qué? ¡Ciego de mierda! ¡Huevón! ¡Qué ciego este tipo! ¡Ah, qué asco este tipo, loco! ¡Ciego de mierda! ¡Mierda, te edité, viejo! ¡Qué pesada, ¿no? ¡Qué pesada! ¡Qué bonita canción, viejo! ¿En qué trabaja...? ¡Cállate, mierda! ¡Puta, este pendejo! ¡No me ves que estoy trabajando! ¡En qué tres veces! ¡Este es mi trabajo, viejo! ¡Más bien, páguenme, mierda! ¡Bananeado! ¡Pelotudo! ¡Sara, este... ¡Sara, este... ¡El aroma del miedo! ¡It's easy! ¡Mierda! ¡Tené el escudo! ¡Oh! ¡O me vengo! ¡Guay! ¡No te equivocas! ¡No puedes ver, amigo! ¡No puedes. ¡No tienes recursos! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Necesito refuerzos Mierda, apretó turbo Desapareció mi copa No, Irite, no te mueras Perdóname, Irite Te dejé sola Discúlpame, Kakaroto Discúlpame, Krilin Tuve que ausentarme, Krilin Pero ya estoy aquí Me ha llenado de leche esa mierda Era broma, era de chill, amigo Me va a poner un hilo a la tanga y me matan Mejor me hago bola, viejo Me pone un hilo a la tanga y me culean Me tiró Ay, qué bien Me metió un flencho de ese huevón Gacha de asesinatos ¡Muera, puto! ¡Uf! Joder, déjame empujar hoy Asesinato doble ¡Qué deliciosa! ¡Qué deliciosa! ¡18! ¡18! ¡Necesito un refuerzo! ¡No va mejor que comerse una de 18! ¡Un aliado ha sido asesinado! Espera, 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 espera ¡Pum! ¡Fuck! ¡A dormir, hijo de puta! Wait, wait, wait for me Wait for me ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Pum! ¡A dormir, hijo de puta! ¡Has sido asesinado! ¡Tururur! ¡Tun, tun, tun! ¡Tirin, tin, tin! ¡Prim, pam, pam! ¡Rin, pam, pam! ¡18! ¡Esto alcanzará por ahora! ¡Ay, mierda, me dejó en torre! ¡Aaah! ¡Cojar! ¡Debes! ¡Ay, viejo, me tuvo miedo el huevón! Se hizo bola porque me tuvo miedo el huevón No me podía matar el huevón, así es ¡Mierda, me dejó en torre ya! ¡Tun, tun, tun! ¡Merry Christmas! ¡Considera esta misericordia! ¡Aquí para adelante! ¡Vamos! ¡Qué felición! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mierda! ¡Aquí la atrapamos, la atrapamos, la atrapamos! ¡Pollo de mierda, perdido! Pronto terminará Pronto llegará El día de mi muerte ¡Una torre! Mis ojitos, mis ojitos Necesito dormir ocho horas, veo Hace tiempo que duermo tres ¡Siente el aguijón! ¡Siente el aguijón! ¡Pum! ¡A dormir! ¡Una rata más! ¡Siente el aguijón! ¡Ok! ¡Pum! ¡A dormir! ¡A la mierda! ¡Putito! ¡Nada rata más! ¡Grancha de asesinatos! ¡Necesito refuerzos! ¡Está bien sólo un aliado ha sido asesinado! ¡A día sí! ¡ ¡Sigue de mierda! ¡Nada rata! ¡No más! Yo no soy Oye, ¿qué pasa si pongo esta canción? A ver, a ver A ver, a ver Una vez que devore este mundo Las estrellas serán las siguientes A ver Soy el maestro de los secretos La cura del posto Se va a enfrentar la pobre El chocotá ¡NiAaah! ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡El señor de la noche! ¡Aaah! ¡Viejón! ¡Mierda! ¡Se quema! ¡No! ¡Qué frío, eh! ¿Qué tiene un día en cielo? ¡Pierdame! ¡Me metí un flecho! ¡Hola, pollón! ¡Ya vine! ¡Si no rompí a torre me muero, eh! ¡No, no! Si no rompí a torre me muero, eh! Era para psiquear por la vida ¡Soy mitad hombre, mitad animal! ¡Soy el maestro de los secretos! ¡La cura del posto! ¡Espera! 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 ¡Espera, Gohan! ¡Mierda! ¡Qué feo! ¡Pega! 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 ¡Cuidado con la tiraleche! ¡No, ya quiero un coñado de la noche! ¡Azmi! ¡Azmi! ¡Qué cari subiendo de esa! ¡No sabe a qué se va a enfrentar la pobre! ¡Un choque va a afrontar! ¡Dónde están mis otras cuatro extremidades! ¿Dónde está? ¡El chico del cuerpo! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡El poder de Scorpio guía cada uno de mis movimientos! ¡No, chévere! ¡No te cagues de miedo, Diggi! ¡No apretes las nalgas, Diggi! ¡Je, je, je, je! ¡Apeta el culo ni bien Dios! ¡Oh, nada más! ¡A dormir y coja de puta! ¡Que Mickey te ama! ¡El aroma del miedo! ¡Una rareza en el cosmos! ¡Una rareza en el cosmos! ¡Bailando sola está! ¡Ay, puta! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Happy New Year! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Retirada! ¡De careful, my friend! ¡De careful! ¡Incluso las estrellas tiemblan en mi presencia! ¡No sabe a qué se va a enfrentar a la pobre! ¡Es un choque tan mortal! ¡Apagamos las luces! ¡Y vamos a morir todos! ¡De la noche! ¡Que es el nocloel! ¡No! ¡Me muero! ¡Sigo vivo, cabrón! ¡A mí! ¡Siente mi aguijo! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Oh, Dios! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Me llegó, viejo! ¡Tenía que morir alguna vez! ¡Tenía que morir alguna vez, mierda! ¡Otra canción para Hercur! ¿Cuál puede ser, eh? ¿Otra canción para esto? ¿Algo así? ¿O no? El canción de Emos tiene que ser, ¿no? Así, de gente fea, boludo, y oscura. De gente con falso narcisismo. ¡La casa continúa! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No equipo destruyó una torre! ¿Sabes qué es la inseguridad? ¿Sabes qué es sentir la soledad? ¡Espuérdese en agonía! ¡Aceptando mi fialdad! ¡Gohan! ¡Recuérdame! ¡Buah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me puso el hilito, eh! ¡Entendido! Ahora vivo así Quiero ser estudiante Y el filero de delfín ¿Qué pasa? ¡Atrevido, carajo! ¡Métele el cabezazo! ¡No tiene! Si tú quieres hablar No te hable Y eso es natural Libérame ¡Cabesealo! ¡No! ¡Parpadio esa mierda, viejo! ¡Hijo de puta! ¡No pones un grito ahí, estúpido! ¡Pero es un hijo de puta, loco! ¡Pero viejo de mi corazón, huevón! ¿Qué te pasa? ¡Pelotudo! ¡Estoy en medio activo, boludo! ¡Ah, eres un imbécil, boludo! ¡Estoy en medio juego, viejo! ¡Está que estúpido este tipo, loco! ¡Mierda, que me puso tenso el cabrón! ¡Puta verga, viejo! Estoy en medio ataque Y este huevón me viene a poner el grito, ¿verdad? ¡Y eso es natural! ¡Eso es la palabra!